bienvenidos a su programa flowers tutorials video mi nombre es nelson gonzález y soy su host quien les lleva semana o entrega tras entrega los vídeos tutoriales de diferentes arreglos de flores hoy tenemos esta composición que realizamos para poderla ir colocando en la composición de fondo del padron ustedes a lo largo de todos los vídeos que les voy a ir publicando van a ver cómo podemos transformar este espacio para una primera comunión con elementos muy sencillos muy prácticos y de muy fácil acceso para todos ustedes esta composición es un pedestal que lo podemos utilizar bien sea como centro de mesa o como arreglo de salón que es lo que estamos haciendo en este momento para colocarlo dentro de la composición completa del punto para la toma de una primera comunión quédense con nosotros si quieren ver cómo hicimos este vídeo que va a estar muy rápido muy como les mostré al principio del vídeo van a ver ahora el desarrollo de esta composición esta base tiene una forma tradicional de trabajarse que vendría siendo esta que está acá para trabajarla como para centros de mesa y nosotros hoy estamos trabajando para este vídeo volteada de manera de que pudiéramos establecer la composición de una manera distinta a lo que nosotros queríamos a nivel de propuesta de diseño entonces con que vamos a trabajar vamos a trabajar con baby gypsum vamos a trabajar con hojas de magnolias vamos a trabajar con tendrópoles blancos hortensias blancas espigas y nuestra base que la vamos a desarrollar por medio de espuma floral de la marca de smider oasis comenzamos entonces a establecer nuestra mecánica y vamos a utilizar en este caso solamente dos panelas de bases que van a ser trabajadas con flora tec transparente para que ellas estén unidas y se mantengan en todo lo que vendría siendo la composición lo primero que nosotros vamos a colocar son el follaje que tenemos en este caso que es lo que nos va dando ese elemento distinto dentro de la composición que son las hojas de magnolia vamos a empezar a trabajar con ellas de manera de que las hojas de magnolia nos den la amplitud que nosotros vamos a tener en toda la composición aquí tenemos entonces la composición completamente armada fíjense cómo están las hojas de las magnolias el gipso y las hortensias los dendrobios las espigas como tal que incorporamos que son de un clarence de la época de navidad y las espigas del trigo como tal esta composición es la que va a ir estando aquí en el backdrop principal que nosotros estamos construyendo para este tema de comunión lo pueden utilizar también si fuera el caso de que tienen una celebración y necesitan centros de mesa altos de gran volumen pueden utilizar algo como esto porque te va a dar esa sensación muchísimo más luxo y todo mucho más lujoso y más ostentoso si tú tienes una celebración de 30 o de 15, 10, 30 mesas y todos los centros de mesa son de este tamaño el salón siempre se te va a ver muchísimo más bien y con mayor volumen recuerden que no obstaculiza la visión que es uno de los puntos más favorables y yo al final de este video les voy a mostrar una foto de cómo se puede ver en una mesa junto con otros centros de mesa que sean bajos en composición por ahora esto va a ir en la composición que tenemos y que les voy mostrando al final de todo este video de cómo fuimos haciendo este techo en flores del backdrop que tenemos atrás esto ha sido todo por hoy mi nombre es Nelson González y recuerden suscribirse a su canal Flowers Tutorials Video y darle like, comentarnos y decirnos qué quieren ver y con qué tipo de flores quieren que trabajemos en un próximo video para nosotros poder complacernos ¡Gracias!